Desde la tarde de ayer, la terapia intensiva del Hospital de Urgencias se encuentra sin aire acondicionado. Hubo que derivar pacientes y trasladarlos a otros servicios. Un equipo de la terapia intensiva y de una parte de la terapia donde hay seis camas, el motor de enfriamiento se quemó ayer a última hora, así que hoy lo hemos sacado, lo hemos enviado a reparación, pero eso va a tardar por lo menos tres o cuatro días en repararse. Así que con los pacientes que tenemos ahí, teníamos cinco pacientes, los estamos distribuyendo, algunos pasándolos arriba a la UCI, que teníamos ya lista casi para inaugurarla, así que simplemente trasladamos el equipamiento de la terapia para arriba, y otros pacientes los derivamos, los que tienen obra social, al sector privado, y algún paciente, lo estamos derivando a un paciente al Hospital del Sur. Básicamente, la idea más que nada es tener libre camas nosotros para esta noche. O sea, los podríamos más o menos sostener a los pacientes acá, pero nos quedaríamos casi sin cama. Entonces, la idea es esa, es prevenir lo que pasa en la noche del 31. La idea es la que pasa en la noche del 31. La idea es la que pasa en la noche del 31. Gracias por ver el video